Montería retoma la vacunación de niños y niñas de 3 a 11 años con Sinovac gracias a la llegada de nuevas dosis de este biológico. De acuerdo con la gerencia de vacunación, estos biológicos estarán disponibles para primeras y segundas dosis y se puede acudir desde la tarde del miércoles a los diferentes puntos de vacunación, incluidos el Centro Comercial Alamedas, Nuestro y Buenavista. Ya puedan, en los centros comerciales por lo menos, ya se puedan acercar los padres de familia con sus hijos. Estaremos atendiendo en los centros comerciales Nuestro y Alameda hasta las 7 de la noche hoy y en el Centro Comercial Buenavista hasta las 8 de la noche. Ya mañana estaremos todo el día de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en todos los centros comerciales. Ya los hospitales y el Happy Lora también deben tener ya para mañana en sus puntos la vacuna de Sinovac, además de todos los puntos habilitados en la ciudad. También hay vacunas disponibles para jóvenes de 12 a 17 años, mayores de 18 años y gestantes de más de 12 semanas. La Gerencia de Vacunación de Montería informó que llegaron 16.700 dosis de Sinovac para completar esquemas y aplicar primeras dosis a la población de niños y niñas en ese rango etario. Tenemos dosis de AstraZeneca también suficientes para segundas dosis, primeras dosis y refuerzos, eso sí para población mayor de 18 años y tenemos dosis de Pfizer, no muchas pero sí suficientes para las señoras en estado de embarazo, mayores de 12 semanas y para todas las personas jóvenes sobre todo que iniciaron esquema con este biológico de Pfizer. Por ahora, y pese a la llegada de nuevas vacunas, el punto masivo del estadio de béisbol 18 de junio seguirá suspendido hasta nueva orden. En su defecto estarán habilitados los demás puntos de vacunación ubicados en centros comerciales y en el Hospital de Campaña del Coliseo Miguel Happy Lora.